Tan fácil tener tus dientes blancos. Probá Orbit White. Es muy rico. Y se ha comprobado que reduce las manchas como las de café o vino tinto. Probá Orbit White. Ayuda a mantener el blanco natural de tus dientes y te protege contra la caries. Dientes hermoso, ser muy rico. Reconocido por la Federación Dental Internacional.